De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Llegando, llegando, ¿a dónde llegamos? A donde llegamos, casi llegando a fin de mes Falta poquito Cuando decíamos cómo empezamos Todo, todo avanza Y ese avance es lo lindo ¿No hemos caído? Algunos días han sido mejores que otros Claro, pues, igual que en el día A veces estamos todo el día cerca Al Señor haciendo su voluntad Pero, ah, por ahí de repente nos caímos Vino la envidia, vino la rabia Vino el mal genio Bueno, pero eso es la vida ¿Te acuerdas que el Señor nos dio su ejemplo? En su pasión En su camino Vino al calvario Se cayó Se cayó y tres veces ¿Cómo se caía? Con nuestra tremenda cruz Con los azotes, con los latigazos Con las injurias Con esa pena Y lo hacía todo, todo En silencio Por amor a ti ¿No es maravilloso? ¿Cómo no vamos a ser nosotros también Amorosos con el Señor? ¿Cómo no vamos a seguir su palabra? ¿Cómo si él dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo no lo vamos a seguir? Así que Ojo Ja Para andar amargado Para andar ahí Eh Medio choriadito No, pues Tenemos que tener Muy claro Que son Cosas de la vida Pero lo importante Es levantarse y seguir Pasó, pasó Y hasta afuera Ya en los pies del Señor Y esto nos ayuda Y mira lo que nos dice hoy día A veces Nuestra vida Está tan sumergida En la mediocridad El egoísmo Y la comodidad Que solo un tremendo problema Podría despertarnos Y cambiarnos Pero la palabra de Dios En realidad Quiere consolarnos Porque nos dice Que el problema No será nuestra ruina Sino nuestra liberación Así de simple Lo que estábamos conversando Nuestra vida está sumergida En la mediocridad En el egoísmo En Estamos así Y todo rollo Si de repente Viene un problema grande Puede ser No sé Un accidente Puede ser una enfermedad O una muerte Un problema Económico Y tú Te desestabiliza O sea ¿Qué pasó? ¿Qué logra esto? Y te empiezas a cuestionar Tu vida Y de ahí te empiezas a ver Tu vida como para atrás Como era Tanta gente dice Antes de esto Yo era así Pero ahora me he dado cuenta Que no valía la pena Pelear No valía la pena Ser egoísta Querer tener 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 No Y yo cambio de vida Ojalá Podamos cambiar de vida Hermana, hermano querido Sin un problema Sino que cuando estamos En oración Cuando estamos Nos damos cuenta Cuando leemos la palabra La palabra me va diciendo Me va ayudando A que yo pueda ir cambiando Y El Espíritu Santo hoy día Que nos dice Que nos habla Y nos habla Lo primero que yo aprendí Me cuesta saber En la Biblia Hoy Primera San Mateo Tener Toda la gente Lo tiene claro A mí me cuesta Pero lo primero que aprendí Primera Corintios 13 El amor Ya Lo primero No se me ha olvidado todavía Ajá Y el amor hoy día Nos toca Primera Corintios 13 El Subtítulo El amor cristiano Lo vamos a ir viendo Por dos veces Un recírculo Cada día Y comenzamos hoy En el Primera Corintios 13 4 El amor Es paciente Y bondadoso No tiene envidia Ni orgullo Ni arrogancia Palabra De Palabra de vida Este es el amor Con mayúscula Que yo les digo Paciente Y bondadoso El amor Minúscula Es amor humano Lo menos que tiene De paciente No impaciencia Todo Al tiro Al tiro Al tiro Al tiro Y Uy No salió Y pierdo la paciencia Y me enojo Y No Paciencia Si no es ahora Será mañana Y si no después En otro momento Pero Paciencia Por algo Por algo se permite Por algo se permite Para irnos Eso Para irnos Fortaleciendo Purificando Como dice mi hija No tiene envidia El amor verdadero Se alegra Cuando el otro Crece Cuando el otro Le va bien Cuando el otro Se compra El último auto El último El último El último El último juego Que bueno Que rico Te fija En el amor Porque está pensando En lo que el otro Le va bien No Que rabia Yo no lo tengo Y empiezan A tener Y ni orgulloso Ni arrogante Entonces Quedémonos Quedémonos Con esto Que el amor Es paciente Bondadoso No tiene envidia Que nuestro examen De conciencia De la noche Piense Fui paciente En el día Cuantas veces Perdí la paciencia Bondadoso Tu envidia O me alegré Como le va A los demás Así que digámosle Para mi Señor Es muy difícil Pero contigo Nada es imposible Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón De mi ámame Son Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. ¡Gracias por ver el video!